Santos que están en los cielos del marco milagrado Antes que esposa una chiva que nos parta por el eje que tenido Nos deje bien feos, patas para arriba, destripados, boquiabiertos Y con los ojos volteados, los intestinos salidos y los calzones rasgados Preferimos todo eso, mas nunca jamás casarnos Santos que están en los cielos del marco milagrado Y por fin, santos devotos de nuestra madre María Déjanos en soltería hasta por tiempos remotos Y que ya de puro viejos y con los calzones rotos nos caigamos en la tumba O acabemos por ser locos Que nos dé satisfacción, queremos así acabarnos Amén, mi amor ¡No me caso, no me caso, no me caso! Anda diciendo tu madre, que yo para ti soy poco Y aunque no tenga dinero, como no te buscas poco Ya directive, con los ojos y con los cielos de la noche à la fe Y la solas conmigo jamás descaré Jamás descaré, jamás descará Siempre con tu madre no te dejará Si sigo soltero, será porque quiero, porque sin dinero me puedo enlazar. Si sigo soltero, será porque quiero, pues dentro a tu suelo nos agruirá. De verme las promedias, tú me dices ayer palabras, y por mi parte de tu madre, me dices las carabazas, si miras los foros del norte cambié, a solas contigo jamás estaré, jamás estaré, jamás estaré.